Hola, voy a cantar esta canción a capela porque no encontré el karaoke y siempre me ha gustado, so vamos allá. La canción es Una vez en Diciembre de la película Anastasia. Espero que les guste. Esta vez puedo ver Los recuerdos me envuelven La canción que escuché Una vez en Diciembre Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar Un vals inmemorial? Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar Un vals inmemorial? Lejos fue Tiempo atrás Poco a poco Se pierde Lo que amé Debe dar Más conservo en mi mente La canción que escuché Una vez en Diciembre Esa fue la canción Espero que les haya gustado Si les gustó Suscríbanse a mi canal Que pongo videos en español o en inglés Y cojo sugerencias Si me dejan comentarios O un mensajito De las canciones que quieren que yo cante Pues yo las cantaré Gracias por verme Gracias por ver el video